Entramos automovilistas. ¿Cómo están muchachos? Efectivamente, por favor, observe, señora, insólito, llamativo día de furia que protagonizó la persona que está justamente a mi costado, producto de un chofer iracundo. ¿Qué nos está pasando? Es una imagen realmente impactante. Este hombre tuvo que lanzarse, saltar encima de un capó. Usted lo está viendo ahí para poder salvarse y no ser atropellado por este conductor que estaba enojadísimo. ¿Y por qué se preguntará usted, señora? Por ejemplo, por un toponcito, por una pasada a llevar, por un rayón que esta persona quiso increparlo, quiso decirle, oye, tenemos que arreglar la situación. Este hombre no lo aceptó, no lo pescó, como se dice vulgarmente, y aceleró, pero a fondo, pasando por ahí, pleno Bellavista. Estamos cerca ahí del canal Bellavista con Arzobispo. Acá en la esquina. Una noticia que ha dado vuelta toda esta semana y que se ha convertido en viral. Un conductor que aceleró con hombre arriba del automóvil. No la cuenta dos veces, se salvó. Y no solo eso, sino que después ese conductor se bajó y le pegó un combo en el ojo para luego irse, escapar. Estamos con el protagonista de esta historia que va a hablar con nosotros de manera exclusiva. Lo han buscado varias personas y él quiso dar su testimonio aquí en el Muy Buenos Días. Hay una nota y a la vuelta hablamos con este personaje. Le digo, oye, ¿qué te pasa? Mira que tienes tu vehículo pegado al mío, me lo está estropeando. Me tuve que encaramar encima del capó y él me lleva, me cruza la calle. Todos hemos experimentado un mal momento. Desde estresantes tacos, semáforos malos, el metro, la micro llena, una mala mirada, un roce de hombro o un simple toponcito en el auto y la persona puede llegar a tener un explosivo día de furia. Como en este caso, un pequeño toponcito en el auto parece no tener tanta importancia, pero terminó en algo mucho peor. Comuna de Providencia, específicamente Bellavista con arzobispo, este hombre identificado como Patricio Ríos llama la atención entre varias personas que están a su alrededor, ya que de manera arriesgosa figura parado enfrente de este vehículo sin intenciones de salir. Por los costados se puede apreciar a los demás autos esquivar el extraño momento. Le digo, oye, ¿qué te pasa? Mira que tienes tu vehículo pegado al mío, me lo está estropeando. Me tuve que encaramar encima del capó y él me lleva, me cruza la calle y en esto, en algún instante de toda esta trifulca, él se baja y me da un golpe de puño en la cara. Una pelea sobre quién tenía la culpa en este leve accidente. Por lo mismo, Patricio habría bajado del vehículo para conversar con la persona que supuestamente lo chocó, sin imaginar que lo que vendría a continuación podría haber sido el último día de su vida. El conductor del auto en cuestión empieza a avanzar. Patricio es empujado en varias ocasiones por la máquina varios pasos hacia atrás. Él reclama que lo quieren atropellar y de inmediato los transeúntes del sector le gritan que salga de ahí. Pero Patricio solo quiere que el hombre se baje y responda por el posible incidente. En vez de que la situación decante, explota y llega a su apogeo máximo. Patricio termina lanzándose arriba del capó para evitar ser arrollado, ya que el conductor lo arrastra a varios metros hasta que ambos se pierden del video. Días de furia que se repiten a lo largo del país y el mundo. Aquí otro ejemplo de aquello. Llegamos hasta Antofagasta. Aquí este chofer de micro realiza su trabajo como siempre. Se ve que de pronto se detiene y conversa con un compañero de trabajo. Este último sube rápidamente a la máquina. Sin embargo, sorpresivamente la persona que ingresa al bus arremete con una serie de combos, dándole cero posibilidad a su compañero de defenderse y recibiendo una brutal agresión. Aunque usted no lo crea, todo habría ocurrido por un problema de horarios de salida. Increíble, pero cierto. Aprovechando que estamos en la zona norte de Chile, continuemos con Antofagasta. Estos dos conductores inician una discusión en la calle Pérez Zúcovich. Se sienten bocinazos de los vehículos que están atrás, por lo que hace avanzar a los protagonistas del video. Eso sí, sin dejar de pelear entre ventana y ventana. La cosa sube de tono y el taxista, irresponsablemente, le cierra el paso al otro chofer, casi causando una colisión. Sin embargo, este último no se queda atrás e intenta rebasarlo. Ya vas adelante y ambos detenidos en un semáforo. Uno de ellos se baja y golpea al otro. Si no es, al parecer, por la mujer del auto blanco que detiene la pelea, la gresca todavía seguiría. Volviendo a Santiago, en la comuna de Las Condes, hace un tiempo, esta mujer fue la que se llevó todo el repudio social luego de su momento de ira, donde, según testigos, ella habría golpeado a una joven embarazada que vendía parches en la calle. Primero, increpa y golpea a un motociclista. Luego amenaza con que tiene especies de guardaespaldas armados y que vendrán a defenderla. Llega seguridad ciudadana, pero no puede retenerla por mucho, ya que esta iracunda mujer acelera a fondo y escapa. Sin embargo, cuadras más allá choca con otro vehículo y es detenida por carabineros quienes dan cuenta de su estado de viedad. Es que en todos lados hay alguien que se ha salido de sus casillas. En Quilpue hace tres meses ocurrió una verdadera batalla campal en la intersección de Aníbal Pinto y los Carrera. Una discusión anterior entre un conductor de vehículo particular y otro de microbús. Terminó con el trabajador de la locomoción colectiva brutalmente agredido. En el video se aprecia como el chofer del transporte público intencionalmente colisiona al otro auto. Graso error, porque esta acción desencadenó toda la ira de los ocupantes afectados. Tres sujetos se bajan e inmediatamente empieza la pelea. Golpean con un fierro, patadas y combos al chofer del bus sin que éste oponga resistencia. Una mujer logra detener la pelea y así salvar al conductor de estos violentos sujetos que acusaban irresponsabilidad al momento de conducir por parte del herido trabajador. Por último, no todo ocurre entre conductores, sino que también, por ejemplo, al interior del metro. Estación Toesca y los ánimos se empiezan a caldear entre chilenos y extranjeros. El motivo no está claro. Lo que sí se sabe es que ambos bandos se dieron con todo. Combos, patadas y hasta un hombre con un bebé en brazos ataca a este otro pasajero lesionado en el suelo. El altercado está fuera de control. Algunos valientes que intentaron separar la pelea terminaron también discutiendo y agrediéndose con las otras personas del vagón. Una situación que ya parece frecuente por la poca tolerancia que tenemos a la hora de enfrentar los problemas con otras personas. Sin embargo, no vaya a ser que por un día de furia se le pase la mano y su vida cambie para siempre. ¿Qué nos está pasando? Las imágenes que ven fue acá cerquita del canal aquí en Centro Monte Carmelo se llama. El caballero entra en una discusión pero finalmente el otro chofer se lo lleva en el capó como si no fuera un riesgo, María Luisa. Lo ataca de una manera que podría incluso haber perdido la vida. Imagínate avanzar por una calle tan transitada como esa arriba de un capó. Como tú bien dices, ¿qué nos está pasando? Lo queremos conversar también con Pamela Lagos, el protagonista que está con Max Collado. Pero antes, pausa comercial y ya regresamos en el Muy Buenos Días a Todos. un rayón entre automóviles, se baja la persona y las imágenes que ustedes están viendo a continuación es lo que sucede. Trata de atropellarlo, Max. Claro, una situación que uno no está acostumbrado a ver, por favor. Ahí nos está mostrando el director la imagen. Este hombre, Patricio, tuvo que saltar, agarrarse, afirmarse del capó para no ser atropellado por este iracundo conductor. Yo les comentaba, todo por un rayón, por un topón. Él lo quiso increparse, quiso bajar, quiso decirle, viejo, ¿cómo vamos a arreglar la situación? ¿Tiene seguro? ¿No tiene seguro? ¿Cómo lo hacemos? Pero finalmente terminó en esto. Y acá puede ver, Fidel, si nos muestra, por favor, el ojo como lo tiene, claramente en tinta, como se dice. Además le pegó un combo. Porque después le pegó un combo, Patricio. O sea, estamos viendo el video. Relátanos lo que pasó, por favor. Muy buenos días. Buenos días. Mira, esto fue el día lunes aproximadamente a las 6 de la tarde. Yo hacía, algunos minutos antes, había pasado a recoger a mi señora. Venía bajando por la calle Villavista y antes de llegar a la calle del arzobispo. Este vehículo trató de cambiarse de pista. Yo venía circulando por la pista central. Le tocó la bocina, él se detiene. Yo lo sobrepaso porque quedo con la punta como en mi pista. Nos da unos metros más allá del semáforo rojo. Él queda en su pista atrás mío. Estábamos esperando la luz roja con mi señora. Estábamos conversando cuando yo siento que me empiezan a raspar mi vehículo. ¿Tú eso adere? Intencionalmente, sin lugar a duda, aquí no hubo un accidente. Esto fue intencionalmente que él lo hizo. Obviamente, yo me bajo, voy hasta su puerta a hablar con él. Él ni siquiera me mira, no me habla, no me dice absolutamente nada. Me empiezo a enrabiar, le golpeo el vidrio y él nada. No me dijo una sola palabra. Ni siquiera me miraba. Recordemos que él estaba con su señora o con su pareja, tú también con la tuya y tú en qué momento tomas la decisión de decir, no, ¿sabes que esto no puede ser posible? Y te pones enfrente del vehículo. Claro, entonces yo me devuelvo casi a mi vehículo, está la puerta de mi auto abierta y le digo a mi señora, llama a Carabiner y yo me quedo delante del vehículo de él. Da la luz verde y él empieza a avanzar. Yo me quedo parado frente a su vehículo y él avanzaba, avanzaba y empieza a empujar, a empujar, a empujar y ya al llegar a la esquina de la calle del arzobispo, él empieza a acelerar, aumenta su velocidad en la cual no me queda otra que yo subirme encima de su papá porque si no me iba a atropellar. Y ahí yo escucho que la gente te dice sal de ahí por favor, tú dices él me quiere atropellar. ¿Tú pensaste en algún momento que él podía parar, que él podía bajar el vidrio por último y decir, córre? O sea, yo pensé que en algún momento él iba a entrar en razón y me iba a decir, mira, me va a tener al frente, no sé, que me iba a decir alguna palabra, cosa que no fue. La única persona que me dijo algo, cosas que entendí, otras que no, era su pareja, su señora, su polola, no sé qué, pero una niña que iba al lado de él. Antes que sigas con esa historia, antes que sigas con esa historia, hay muchas preguntas que tienen los panelistas porque no solo después de que lo dijo, sino que cuando terminó todo esto, fue con un combo en el ojo. Mari. No, es un caso sorprendente el nivel de agresividad y brutalidad, me sorprende también que él fuera con su mujer y ella no lo tranquilizara y permitiera que este auto avanzara para intentar atropellarlo. y que el resto, a ver, que el resto tampoco se inmute y nadie pare de ayudar en algo. La Pamela Lago está con nosotros hoy día. Pamela, porque la Mari decía antes, ¿qué nos está pasando? Es un día de furia que si no lo hemos tenido en algún minuto lo vamos a tener porque eso hoy día es una cosa de pan de cabeza. O sea, está pasando muchísimo, muchísimo que la gente no está sabiendo controlar el impulso agresivo, que estamos con niveles de estrés súper alto, que estamos con niveles de depresiones súper altos y además lo que a mí más me preocupa es que se está empezando como a normalizar la violencia, como, no es terrible, como, no, no, si bueno, él fue y le pegó un combo pero ella le había pegado primero. Intentaron normalizarlo de repente. Claro, normalizarlo como que si existiera alguna razón justificable para que le diga a otro. Un minuto, por ejemplo, otra vez yo estaba en el supermercado como todo el mundo esperando, haciendo una fila y de repente viene una señora y se mete entre medio. Con un, dos, yo atino, habían dos personas atrás mío que empezamos a decirle oiga, si es que me dio rabia, le digo, señora, ¿por qué no se pone a traer? La señora, ay, ¿qué? Usted, los de la tele, ¿qué culpa tenía? Yo, ¿sabéis que en ese minuto uno tengo que contar hasta 20? Porque me daban ganas de decirle un calabato. Yo no estaba diciéndole, ni le dije, trabajo en algún lugar, no la ve ninguna cosa, estaba diciendo que se ponga a la fila como todo el mundo. Pero tú contaste este 20. Pero si sabéis que me dieron ganas y por qué no se va, eso sentí, porque me dio rabia. Uno puede tener rabia, si la rabia es parte del ser humano, nosotros nos enojamos, el tema es que tenemos lóbulo frontal, como digo yo, tenemos pensamiento, tenemos capacidad de cognición y en el minuto cuando uno te viene la rabia, aparece el pensamiento y uno dice, te controlas. No, esto no corresponde y funciona de mejor manera. Pero eso está empezando a perderse porque la gente está validándolo como algo normal, la agresión. Por eso crees que, o sea, todos seríamos potenciales de poder hacer un acto como este. No, porque a todos, a quien no, todos no hemos caído en negro en una situación de furia. No, si uno se enoja, se enoja, pero otra cosa es que tú, de frentón, trataste de atropellar a una persona, entonces, ¿todos somos potenciales de poder actuar así? No. No, porque el nivel educacional te protege de eso. Te protege. Perdona, el nivel educacional. La capacidad cognitiva, tu lóbulo frontal, tu capacidad de pensar, te protege de eso. Porque uno, perfectamente... No es el colegio donde uno estudió. No, no, eso no tiene que ver con otras cosas. No tiene que ver con si fuiste a la universidad o no fuiste a la universidad, ni el... No, tiene que ver con cuánto tú has desarrollado tu capacidad de pensar y cuánto valora el pensamiento por sobre la emoción. Hay una cosa que en la calle pasa mucho, que uno puede pegar un corte de manga o tirar una putea, algo así, pero llegar a este nivel de intentar agredir a otra persona. O sea, es otro parámetro. Claro, la agresión física ya llega a unos niveles que uno no espera y que no va con el ser humano porque las personas tenemos... Lo que nos diferencia a nosotros es que tenemos la capacidad de hablar. Entonces podemos decir, estoy súper enojado, señora, ¿por qué no se pone a traer la fila? Esto no corresponde. Eso es lo que nos diferencia. Eso ocurre en primera instancia, pero cuando uno ya manifiesta la molestia frente... Especialmente yo creo que a cierta... A cierta ineptitud de algunas personas o de algunos organismos es cuando uno empieza a perder el control. Yo me acuerdo que a mí me ocurrió hace muy poquito en la universidad porque fui a pagar mi cuota del crédito universitario, cuota que debía además hace un tiempo. Por deber, no sé, un año porque es una cuota anual, llego hasta pagar con mi plata, con mi tarjeta o voy a pagar en cheque, de la manera que sea. Hago una fila eterna de dos horas. Fui con el tiempo también porque sabía que me voy a pasar eso. Dos horas de fila esperando porque, bueno, son miles de personas que estaban pagando su crédito universitario. Me toca y me dicen, no, es que sabe que falta un papel, pero ¿por qué? Si en el sitio web me dicen que necesito cuatro papeles y traigo cuatro papeles. Es que tiene que ir a un notario. Tuve que partir al paseo humado a un notario. Llego con el papel que me pidieron. No, es que se me olvidó, tenía que pedir otro papel también, no sé dónde. Vuelvo, al final, seis horas en donde a esa última persona ya yo perdió control y le mandé un par de putidas también porque ya no sabía qué decirle porque algo que uno se planifica para hacer en dos horas, se organiza, se prepara frente a la ineptitud de alguna persona o de algún organismo, uno pierde el tiempo. Bueno, la película Relatos Salvajes en la Argentina lo describe muy bien y grafica exactamente lo que tú estás diciendo, pero yo quiero saber, Max, se me olvidó cómo se llama el señor... Patricio, perdón. Patricio, ¿cómo termina todo esto? Porque en qué minuto él decide o en qué cuadras más allá decide parar el auto, bajarse e incluso pegarte, o sea, no recapacita en ningún minuto. No, y cuéntale lo que te gritaba la señora. Mira, claro, en este empujones con su vehículo la única persona que me dice algo o empieza a hablarme es la pareja de la que iba acompañándolo. Hay cosas que yo no le entendía, pero en alguna frase fue como que yo me iba a arrepentir de lo que estaba haciendo, de que yo estaba haciendo, la estaba agrediendo a ella, cosa que yo le dije, pero si yo no te estoy agrediendo a ti, yo no te estoy... Yo lo único que quiero es que él se pare y me dé una explicación de lo que hizo. O sea, se potenciaron, más encima. Y seguían esto, después cuando él toma velocidad, cruza la calle del arzobispo y ahí se ve perfectamente que yo me pierdo. Él, antes de llegar, la próxima cuadra se llamaba Gallanes. Antes de llegar a esta calle, él nuevamente baja la velocidad, detiene el vehículo y me sigue empujando. Dobla por esta calle. A todo esto, en ese momento, esta niña baja el vidrio y empieza a decir, no en un tono muy alto, pero que a pedir ayuda y que yo los estaba asaltando. Eso era lo que decía por la ventana. Ah, pero son perversos. Bueno, el tipo dobla por la calle de Magallanes, tiene que haber avanzado unos 20, 25 metros por esta calle y nuevamente estaba en este empujoncito, empujoncito y yo en un momento me di vuelta a como dándole la espalda a él porque me era más fácil avanzar hacia adelante en los empujones del vehículo. Y ahí se bajó, en algún momento, claro, él se baja, yo me doy vuelta y recibo un golpe en la cara. ¿De una? De una, sin nada, si el tipo, insisto, él nunca me dijo nada, ni un insulto, ni una sola palabra, en ningún momento habló, no, ¿por qué? No tengo idea. ¿Se dan cuenta muchachos? No solo, me están asaltando, decía la pareja, mira que increíble. Entonces, bueno, ok. Hay que decir una cosa, hay algo que a mí me preocupa mucho con respecto a este tipo de situaciones que es el comenzar el día pensando en, y lo digo porque hay muchas personas que parten el día con un paro en el auto o tienen el plan ya para enfrentar el día. graficado de voy a usar en tal situación el extintor. Es como la guerra. ¿Pero a ti te ha pasado ser víctima de algo así, de enfrentarte a una situación como esta? Sí, pero usted me conoce, yo soy un tipo sumamente, o sea, yo no toco la bocina, o sea, nunca, nunca toco la bocina, no la toco. Pero me pasó aquí saliendo del canal que frente al canal 13 había un taco, yo era parte del taco y el tipo de atrás me empieza a tocar la bocina, entonces me empieza a tocar la bocina, me empieza a tocar la bocina y el taco continuaba y mi pensamiento clásico es, viejo, ante un taco no hay nada que hacer, obvio, o sea, empregate. Entonces uno respira, cuenta hasta 30, lo que querés, pero no hay nada que hacer. Entonces después de harto rato que el tipo de atrás me tocaba la bocina, me bajé y no sé si es una solución, pero con harta calma le dije, ¿qué quieres que haga? Yo parado en su ventana y el tipo, un energúmeno, no, que lo que pasa es que tengo que llegar a mi casa, no sé qué cosa, y vengo del trabajo y estoy cansado. Y dijo, ¿qué quieres que haga? Le pongo alas a mi auto, ¿qué quieres que haga, por favor? Y te lo juro que estuvimos, no sé, uno o dos minutos en esta ecuación y el tipo, poco a poco, fue bajando su intensidad. Eso es. Fue bajando su intensidad porque yo jamás entré, porque perfectamente, si uno entra en la misma, o sea, esto como que se potencia, ¿no? En términos de violencia. Los seres humanos tenemos una cosa que se llama neurona de espejo. La emoción del otro se nos contagia a nosotros. Claro. Entonces, si ante una persona enojada uno intenta la confrontación, vas a generar una explosión. Lo que hay que hacer es exactamente lo que hiciste tú. Es controlarte, usar tu cognición, como digo yo, saber que, a ver, ante esta situación no hay nada que hacer. Esta persona está enojada, ¿qué hago yo? ¿Lo confronto? ¿Me enojo con él de vuelta? O trato de bajar la situación o incluso de arrancar, que son una de las dos opciones. Pero esta cosa que tiene, que estamos validando, como que fuera normal, enfrentarnos con el otro y el que enfrenta y el que pierde el enfrentamiento es la víctima, no está bien. Las personas no nos andamos enfrentando por la vida. Exacto, es muy rara la situación y muy peligrosa también lo que vivió Patricio. Patricio, te queremos agradecer por haber conversado con nosotros a ti también, Maxi, que siga nomás hasta adelante porque esto no puede seguir sucediendo, entonces no pueden quedar impunes. Pero tenemos una noticia última.